Ahora, yo quiero que esa tabla me quede así recuadrada, ¿sí? Para que se diferencie de las otras celdas. ¿Qué voy a hacer? Vamos a pintar toda la tabla, desde la primera celda hasta la última. Me voy a nombre, me paro el nombre y arrastro el mouse hasta el último número. La tengo toda pintada, desde la primera hasta la última. Voy a venir acá, otra vez no tengo el botón que necesito, ¿sí? Lo voy a ir a buscar, acá voy a buscar el botón. El botón de bordes es el botón de los cuadraditos. Este botón les indica cómo está definido el borde en ese momento, ¿no? Y acá tienen todas las opciones, desplieguen el botón, ¿lo encontraron? Para que yo tenga toda la tabla marcada, cada celdita marcada, voy a seleccionar este, ¿sí? ¿Cuál es el más parecido? Clic en todos los bordes. ¿Qué pasa si yo además de haber pintado todos los bordes de la tabla, quiero enmarcarla? Quiero darle un marco más oscuro, un borde más grueso a toda la tabla. Pinto de nuevo la tabla, voy a los bordes y le digo, dame para el contorno de la tabla el borde más fuerte. Entonces, ¿ven qué trimestre está en el medio? Ubiqué dos, utilicé dos celdas. ¿Qué es lo que hago? Yo digo que esta celda y esta celda se transformen en una. Entonces, lo que voy a hacer es pintarla, pararme las dos, pintarlas y buscar un botón, que yo acá no lo tengo, lo voy a buscar. ¿Qué es este? Combinar y centrar, ¿sí? Combinar y centrar, pero este título lo quiero poner a toda la tabla. Entonces, vengo, vieron que pinté en una fila todas las columnas que corresponden a esa fila y que quiero unir, las pinto, utilizo el botón acá, combinar y centrar, clic. Quiero insertar un chico más que esté en la fila 5. Voy a pararme en la fila y así como lo eliminé, hice clic derecho, eliminar, puedo hacer clic derecho, insertar. El Excel me permite hacer gráficos. Si yo tengo toda una encuesta armada, todos datos estadísticos, el Excel me permite graficarlos, ¿sí? Hay una opción que es graficar. Quiero solamente tener los nombres que tuvieron 10 en un examen. ¿Cómo hago eso? ¿Cómo voy a eso? Voy a seleccionar la fila, ¿sí? La columna. ¿Vieron cómo seleccioné la columna? Desde arriba. Y le voy a decir, quiero filtrar solamente los que tengan 10 en este curso, en la evaluación final. Voy a decir datos, voy a desplegar el dato. Y le voy a pedir filtro, filtro, autofiltro. También puedo hacer filtro avanzado, que ahora les voy a mostrar lo que es. Para sacar el filtro, acá esta flecha hacia abajo me indica que ahí estoy pidiendo seleccionar un determinado tipo de información. Estoy pidiendo que me filtre. Entonces, yo le puedo decir, orden ascendente, orden descendente. Entonces, ¿ven? Yo la fila esta ya la tengo ordenada. Tengo el 1 y este que me quedó insertado después, no está ordenado. Si tengo filas combinadas, no puedo aplicar el filtro, ¿sí? Porque el sistema no sabe a dónde tiene que aplicarlo, ¿sí? Entonces, yo lo que hice recién fue descombinar la celda y el filtro le voy a decir orden ascendente. Me paro en la celda combinada, voy al botón, al icono, ¿ven que está pintado? Eso me indica que esa celda está combinada. Vuelvo de nuevo, hago clic otra vez y se me descombinó. Si yo vengo acá, se marca una y si voy allá, se marca la otra, ¿ven? Bien, marco una y marco la otra. Ahí descombiné dos células que tenía unidas. Si quiero volver a combinarlas, pinto la primera y pinto la segunda y otra vez botón combinar. Pinten todos los títulos, pinten todos los títulos y le aplican el datos, filtro y autofiltro, ¿sí? Bueno, listo. En nota de evaluación puedo ordenar de forma ascendente o descendente. Pero si yo solo quiero conocer los alumnos que se sacaron 10 en la evaluación final, el filtro me permite eso. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a ir a evaluación final, voy a hacer clic y le voy a decir solo los que se sacaron 10. Solo dos se sacaron 10. Me muestra solo las dos personas que se sacaron 10. Yo sé que tengo 25 alumnos, pero solo me muestran esos dos. ¿Por dónde lo habré filtrado? ¿Por la nota de clase, la nota de trabajo? No, la nota de evaluación. ¿Por qué? Porque esta flecha está pintadita azul. Entonces, yo sé que la nota de evaluación tiene filtro. ¿Cuál es el filtro? El 5. Vimos, entonces, vimos cómo insertar texto, darle color a la celda, darle color a la tipografía. Vimos cómo ordenar alfabéticamente los nombres. Vimos cómo filtrar la información por el criterio de búsqueda que yo eligiese. Vimos cómo insertar filas o insertar columnas y a su vez eliminarlas. Vimos cómo vertiginarnos. Vimos. 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 LL F. Vimos. Vimos. Gracias.